SOMOS DEPORTE Actualmente está en Almagro para jugar en la B Nacional y claro está con un gran pasado por el Matador de Victoria. Hoy tenemos a otro protagonista, a un delantero de un equipo muy importante de la primera B Metropolitana como lo es Almirante Brown. Vamos a arrancar con la nota porque es una nota esperada, pautada, deseada por los hinchas del Mirasol que en las redes sociales siempre nos hacen saber de la importancia que tiene en gran parte la zona oeste Almirante Brown. Así que trajimos a Diego El Burí, como se lo apoda García. ¿Cómo te va Diego? Buenas noches. Gracias por venir, más aún sabiendo desde dónde venís. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, en un día especial, en un día bastante feo, más que nunca, aparte tenemos al hinchas del Mirasol del otro lado de la pantalla. Y hace un par de días repasábamos los refuerzos que llegaron a Almirante Brown y el partido amistoso que habían jugado contra Luján. Y se me escapó con la inocencia. A mí me gusta arriesgar a veces. Y dije, me parece que es candidato Almirante para este torneo de la B Metropolitana. ¿Soy casi un mufo diciendo esto? ¿Faltando casi un mes para que arranque el torneo? Yo particularmente no creo en esas cosas, pero... No, yo tampoco, pero bueno. Tenemos, tenemos la obligación porque estamos siendo un club importante. Así que nada, arrancamos esta pretemporada con ese pensamiento de que podemos hacer un gran torneo. Bueno, sabés que por ahí ha recibido un golpe muy duro Almirante Brown en el último torneo, donde su ingreso a reducido estaba asegurado. En un momento era el escolta de Morón y que venía con muchas victorias consecutivas y podía arrebatarle el título, aunque después ganó con comodidad el equipo del Gallito. Y recibió un golpe con quita de puntos, o mejor dicho, le dieron por perder un partido que casi no lo jugó. Y después no ligó, le empató excursionista, ya descendía un partido sobre la hora y quedó afuera reducido. Por supuesto, va a haber presión en Almirante más que nunca, me parece, este año. Sí, como te dije recién, es un club grande, es obligación pelear el torneo. Nada, dejar atrás lo que pasó el torneo pasado creo que es lo más importante. Y nada, nosotros ser lo nuestro creo que tenemos con quién, nos estamos preparando muy bien. Y de la cabeza, ya te van a preguntar a mis compañeros, Alejandro Guindo, que cubre la información del Mirasol como nadie, está Nadir Canolo, también Lucas Rígido, pero cuando ustedes se preparan, valga la redundancia, prácticamente la pretemporada, en la cabeza ya se comienzan a mentalizar cuáles son los objetivos y ahí tienen que apuntar, o eso a medida que va avanzando el torneo, ustedes se van predisponiendo y apuntando al objetivo central. No, no, creo que es clave, en el momento que uno arranca la pretemporada, saber para lo que estamos, estamos con esa mentalidad, cada amistoso que nos toque jugar tenemos que ganarlo para acostumbrarnos a ganar y después nada, encarar, como te dije recién, el torneo de la mejor manera posible. Alejandro Guindo, te saludo, buenas noches y bueno, te está escuchando Diego García, claro está. ¿Cómo les va a todos? Bueno, yo quería preguntarle a Diego lo importante que es jugar un equipo de esta categoría, ya lo hizo en Atlanta, en la última categoría, pero jugó en Primera, jugó en la B Nacional, también jugó en el exterior, ¿por qué la decisión de venir al Mirantes justamente? Porque le conozco al entrenador, la verdad que cuando él me llamó no lo dudé ni un momento, he tenido compañeros que han jugado en Almirante y me dijeron lo que significa el club, así que nada, me sedujo la posibilidad de llegar al club, me encantan los desafíos, así que nada, trataré de hacerlo bien. Y jugar con Negro Núñez, jugar con Cristian Núñez, hombre, que también jugó en Primera, de mucha experiencia, ¿qué te significa vos en la delantera? Porque seguramente van a arrancar los dos en el primer partido del campeonato. Es importante, es importante tener jugadores de esa calidad, tratar de adaptarme, de ir conociéndonos en la pretemporada, a medida que vayan pasando los entrenamientos y los amistosos, para cuando llegue el inicio del torneo, poder ensamblarnos bien y darle fruto al equipo. Diego, y venís de un equipo importante como lo es Atlanta, llegás a uno de la misma importancia, con las mismas obligaciones, pero siempre les pregunto, porque salvo en esta última temporada que pasó, donde ascendió un grande como el Deportivo Morón, aunque hacía muchísimo que no podía ascender, normalmente vienen ascendiendo, peleando arriba los equipos que en la previa no son candidatos. Fijate al último reducido, riestra de comunicaciones, fijate en los últimos ascensos, Pranda, Drogué, Villa San Carlos, por ahí canso con los ejemplos, pero ¿por qué los equipos grandes le está costando tanto y por qué por ahí los que uno no tiene tanto en cuenta se terminan metiendo en el ascenso final? Creo que en el fútbol argentino en general, en estos últimos años ha pasado que hay equipos que por ahí no son denominados grandes y han conseguido títulos, como Lanú, por ejemplo. Nada, está muy parejo el fútbol argentino, ya creo que no se gana con la camiseta. La única manera de conseguir títulos es armando buenos grupos, mentalizándose de que obviamente tiene la presión de jugar en equipo importante, pero que ya no es solamente con la camiseta que entras a la cancha y ganas los partidos. Y te pregunto, Almirante Brown está teniendo problemas con el tema de sus hinchas, normalmente juega a puertas cerradas o con solamente socios y no es por ahí el marco acorde a lo que históricamente han sido las tribunas de Almirante Brown. Siendo sincero, ¿juega eso a favor, en contra? ¿Le dan importancia o en definitiva si hay 10 personas, ninguna persona, un millón de personas, los que entran a la cancha definen los partidos? Me ha tocado enfrentar a Almirante en Nacional B con mucho público y obviamente se siente jugar en esa cancha llena. Sería bueno que podamos jugar con público siempre y cuando se pueda. La verdad que no tengo puro conocimiento de cómo viene el problema con los barras, solamente lo que he escuchado en la tele. Pero nada, nosotros tenemos que hacer sentir la localidad más que nada con nuestro juego. Es lo importante, que vengan los equipos y que sientan de que realmente son visitantes, de que enfrentan a un equipo que tenga identidad y que agrega sentir el rigor dentro de la cancha. Gurí, buenas noches. Dijiste que lo conocías a Alberto Pascuti. ¿Cuánto influye en el jugador elegir un club, tomar la decisión, cuando sabés que te va a dirigir alguien que ya te conoce, que tal vez conoce tus mañas dentro de la cancha, que sabe dónde ponerte? No, mucho, como dije recién. Lo tuve cuando, en mi inicio de carrera, cuando tenía 20 años recién. Es un entrenador que admiro mucho, he aprendido mucho de él. Así que nada, como dije recién, cuando me llamó no lo dudé. Me gusta el estilo de juego que tiene en esta categoría. Me ha pasado a ver que muy pocos equipos intentan jugar al fútbol y creo que lo que nosotros debemos tratar de lograr, tratar de hacer algo distinto. Creo que eso es lo que nos puede llegar a lograr cosas importantes. Diego, convence con su discurso Pascuti muchas veces aquí en Diálogo con Somos Deporte, se lo nota convencido en el discurso a la hora de decir que Almirante va a pelear por otra vez entrar reducido, que tiene que estar en la primera B nacional, hasta incluso se anima o se ha animado a decir que sueña con Almirante en primera, que lo ha dicho frente a las cámaras. ¿Los convence ustedes? ¿Contáje esa idea de plantel? Sí, la verdad que sí. Más allá de lo que diga él, nosotros tenemos que estar convencidos de la idea de juego que él nos propone. Nos puede decir mil cosas, pero si realmente no nos llega, va a ser complicado. Pero nada, creo que estamos armando un buen grupo. Muchos de los chicos ya lo tuvieron el año pasado, quedó una base. Nosotros solamente vinimos a complementar ese gran año que tuvieron, porque más allá de que no entraron al reducido, creo que fue una muy buena campaña con muchos chicos del club. Así que nada, hay que reforzar eso y tratar de mejorar esa campaña del campeonato pasado. Diego, la próxima semana de No Pasar Nada Raro, el día viernes, se estará sorteando el fixture de la B metropolitana. ¿Se fijan por ahí los rivales? ¿Sobre todo por ahí estarán estudiando cómo se están reforzando los diferentes clubes? ¿O por ahí no le dan importancia y en definitiva que venga el que venga da lo mismo? Particularmente no. Nos tenemos que enfrentar a todos. Si queremos pelear cosas importantes, tenemos que jugar en todas las canchas de la misma manera, tenemos que ganar a todos. Hay equipos importantes como Platense, Veracas Santana, que se están armando bien. Siempre hay algún tapado que aparece, pero tenemos que pensar lo nuestro. Primero, lo principal, encontrar una identidad de juego, consolidarla y después de mostrarlo dentro de la cancha. Y decime, ¿cómo tomaste, cómo viste, seguramente por televisión, lo que pasó en el Bajo Flores entre Riestra y Comunicaciones? ¿Qué te pareció? Estuvo medio raro, la verdad que es una lástima que una final que venía bien, que venía sin un incidente, haya terminado de esa manera, pero después, viendo hacer la noticia, vi que en otros partidos ya lo habían hecho años anteriores. Eso da más bronca, ¿no? Me pareció una estupidez. Faltaban cinco minutos, más allá de que Comunicaciones se acercaba, no estaba tan cerca de poder llegar al gol y alargar la definición. Una lástima que se haya manejado así, más vergonzoso haber jugado cinco minutos una semana después, creo que fue. Sí, a los pocos días. Sí, una locura. Pero bueno, el Tribunal de Disciplina decidió eso y nada, hay que agatarlo. Buri, muy buenas noches. Bueno, ya pasó mucho tiempo desde que conociste a Pascuti, de hecho estuviste en muchísimos clubes y obviamente tu experiencia ya termina siendo otra. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuáles son las principales diferencias que notás en vos mismo como jugador de lo que habían sido justamente tus comienzos futbolísticos con el jugador que sos hoy en día? No, hay muchos, muchos. Ya pasaron 10, 11 años de ese día, estoy mucho más maduro. Nada, por ahí uno no tiene esa energía que tenía cuando tenía 20 años, pero sí dentro de la cancha se maneja de distintas maneras, va agarrando experiencia. Me ha tocado jugar en primera división y también he aprendido mucho de compañeros que tuve. Así que nada. Y hablando de estas diferencias y capaz de estas características que obviamente va cambiando con el edad y con la experiencia, antes hablabas un poco de lo que era la táctica o los esquemas. ¿Hay un esquema en lo que priorices que te resulte favorito a la hora de jugar? No, la verdad que no. Generalmente me he desempeñado siempre en puesta de mitad de cancha para adelante. Con el único técnico que jugué delantero fue con el Beto. Nada, hay una posición en la cual en teoría volvería a jugar ahora después de 10 años. Así que nada, trataré de poder responderle en la posición que él cree y que yo también creo que es donde más puedo rendir. ¿Y al ogro, cómo le decís a Núñez? ¿Ogro directamente? No, no le gusta, no le gusta. ¿No le gusta? No, no. Pero todo el mundo le dice ogro. Sí, ¿viste? Pero bueno, nada, le decimos Cristian porque como más le gusta tanque. Si se te enoja, aunque no le gusta el logro, complicado. Bravo, bravo, bravo. Yo por las dudas. Yo le digo Cristian, tranquilo, no pasa nada. Bueno, muy bien, entonces por las dudas, para, para, siempre es conveniente. Palabra cancelada. Sí, totalmente. Ya va a preguntar Guindo, nuestro cronista número uno en Almirante Brown, pero tenemos un obsequio y se lo pregunto a Guindo, ¿quién obsequia esta hermosa camiseta que está autografiada por todos? ¿Firmaste vos, no? Sí, sí. ¿Está tu firma acá? Sí, anda por ahí. Bueno, ¿a quién le agradecemos, querido Guindo? Bueno, esta camiseta tenemos que agradecer a la comisión directiva, comandada por Antonio Argento, también a la parte de prensa, liderada, comandada por Daniel Masoto, y la firma de Willy García está justo donde está el escudo de Almirante, en la parte de abajo, en la última banda amarilla, así que ahí la pueden buscar. Qué memoria, ¿eh? Importante. Bueno, hemos firmado todo el plazo. Fue la primera, parece, por eso. Bueno, la vamos a estar sorteando próximamente. Acá siempre hay alguno que se hace el vivo, que yo necesitaría. Es muy linda, padre. A duerme, ¿no? A mí me gustó y aparte yo ya arranqué con ventaja, porque vine vestidito de negro, me dijo alguien, me faltaría un pañuelito amarillo y ya prácticamente es mía. Va combinada, sí. Pero no, la vamos a sortear, así que ya estaremos dando nuestras redes sociales para que participen de esta bella remera, así que ojalá la ganen yo, pero lamentablemente creo que no. Bueno, muchachos, y en este caso, Alejandro, podés seguir preguntándole a Diego Elgurí García. Bueno, Elgurí, consultarles si alguno de los chicos del plantel lo conocía. Sabemos que Rodrigo Alonso viene de Atlanta, seguramente compartió última temporada. Si conocés a algún otro más de los chicos del plantel. No, a Rodrigo nada más, que me ha tocado compartir plantel, después lo demás de haberlo enfrentado. Así que nada, lo voy conociendo ahora, entrenamiento a entrenamiento. Nada, buen grupo se está armando, que es lo importante. Y hubo una victoria amistosa ayer, 2 a 0, goles de defensores. No te tocó convertir, pero has jugado de buena manera, por lo menos para ganar ritmo. ¿Cómo lo viste vos al partido y qué te pareció también la táctica de Pascuti? No, bien, bien. La verdad que sobre todo el primer tiempo se notó un equipo muy intenso. Es lo que vamos a buscar afianzar dentro del torneo. Presión alta, poder, bien presionamos alto, atacar. Así que nada, tratando de afianzar esa idea, creo que vamos a tener resultados. Recién decía que lo conocés desde hace mucho tiempo a Pascuti, que te ha dirigido. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Aparte que es un conocedor absoluto de lo que es todo el ascenso. La libertad, la libertad que nos da para jugar sin presiones. Más allá de lo que él te diga tácticamente, deja mucho al criterio, a la imaginación del jugador dentro de la cancha, que es importante. No es que te dice que tenés que hacer tal y tal cosa y vas con eso y tenés que hacerlo así, como lo dice él, porque si no te saca. Eso es muy bueno porque, sobre todo jugadores jóvenes, que recién están comenzando, como tenemos nosotros en el plantel, le da mucha libertad, le hace agarrar confianza y eso nos potencia a todos. Recién, vos venís de Atlanta. ¿Por qué le está costando? Préin no es el equipo del cual tenemos que hablar, pero si es de la categoría, un equipo importante, va a ser rival de Almirante Brown en esta temporada. ¿Por qué le cuesta tanto dar el salto de calidad y ascender? Porque llega siempre hasta la final o hasta el reducido y ahí se manca. Sí, te puedo hablar del torneo que estuve yo. Tuvimos una gran primera rueda, en el segundo tiempo perdimos regularidad, sobre todo de local, perdimos puntos importantes que nos terminaron costando jugar el reducido y después del reducido creo que pecamos de inexperiencia. No supimos afrontar el partido de la manera que teníamos que afrontarlo, lo encontramos con un español que no hizo un gol rápido y después se nos hizo muy cuesta arriba. Gurí, jugaste en todas las categorías, has jugado en el exterior. ¿Considerás tal vez que la primera de Metropolitana es una de las divisionales más difíciles? Porque hay equipos como Platense, como Atlanta, mismo como el Deportivo Español, equipos que siempre pelean hasta el final y sobre todo que en el reducido se empiezan a pelotonar y es ahí donde tal vez juega la presión o no. ¿Considerás que es más difícil que la B Nacional o incluso que la primera? No sé si más difícil. Por ahí en el Nacional B es dura, es muy dura, pero se juega un poquito más. En el B Metropolitana lo que yo noté, estando en Atlanta, por ejemplo, este año, fue que había equipos que sí que no jugaban de igual a igual, pero la gran mayoría no lo hacían. Iban a buscar un empate y a ver si se terminaba llevando una victoria. Curí, recién decías, en una categoría se juega, en otra no se juega. Nosotros en Somos Deportes siempre tenemos una disputa entre el paladar negro o el menotismo, al que le gusta jugar al tiquitiqui y a la pilota por abajo, y al que es bilardista y al que prioriza el resultado tal vez por sobre el juego. En esta mesa somos 2 a 1 bilardistas, del otro lado Colisky también creo que es bilardista y se suma. ¿De qué lado te pones vos, Unif? A mí me gusta ganar. Si es jugando bien, mejor. Es lo que vale. Vos podés jugar muy bien, pero después si no ganás, no te sirve absolutamente nada. Va a quedar como un recuerdo, un equipo que juega bien, nada más. De todas maneras se ha visto en estos últimos tiempos que los equipos están tratando de jugar un poquito más, a tal punto que en el ascenso en la B nacional para mí ascendieron los dos equipos que mejores han jugado, Argentina Juniors sin lugar a dudas, y también lo ha hecho, claro, esta Chacarita Juniors. Después hay otros equipos que con otras herramientas también tratan de jugar bien. Me parece a mí que Riesta también lo ha hecho en la B metropolitana, al margen de lo que ha sido el desenlace final a la hora de lograr el ascenso. A ver, si vos jugás bien, tenés más posibilidad de ganar. Es la realidad. No te garantiza nada. Nosotros particularmente vamos a intentar eso. Jugar bien y jugando bien, creo que tenés más posibilidad de poder sacar el torneo adelante. Y no te quise meter en apuros al decir que Morón también ha jugado bien, pero me parece que te meto en apuros, a vos te conviene decir que no. No estoy de acuerdo. ¡Muy! Detendiste todo. No solamente por el clásico, sino porque no... Creo que Morón ha hecho un campeonato muy inteligente y nada más. Fíjate que no ha ganado muchos partidos delgadamente. Nosotros con Morón, todos jugaron adelante la tercera fecha. No te miento, no nos patearon una de al arco en todo el partido y después, bueno. Fueron muy regulares, no perdieron de visitante. El local se hicieron muy fuerte. Si ustedes ganaban ahí, se iba a OTA. Pero nosotros ganamos, le ganamos a Morón. Claro. Ah, no, vos decís la primera rueda. En la primera rueda. La primera rueda, la tercera fecha. No, no, el 1-0 en Villacresco. O decís el 2-1 abajo ahí. Si ganaban en la primera rueda, se iba a OTA. Porque venía de dos derrotas consecutivas. Es verdad. Pero bueno. Nada, no hay que sacarle mérito tampoco porque, como dije recién, fue un equipo muy inteligente y de todo lo que hablan ahora es de no cómo jugaba bien un equipo, sino de que Morón fue el campeón. Uri, recién hace un ratito hablabas de que te gustaban las libertades que Pascuti les daba en la cancha. O sea, parte de esa libertad, digo porque siempre se arma una disputa entre si los jugadores ofensivos tienen que marcar, si obligatoriamente tienen que estar marcando, o bien, por ejemplo, en tu caso, preferirías la libertad de tener que preocuparte únicamente por atacar. No, a ver, hay sectores en la cancha en los cuales tenemos que presionar. Obviamente hay jugadores que están más para la marca que para el juego y otros más para el juego que para la marca. Pero obviamente tenemos que colaborar todos con todo, tratar de hacernos compactos, de salir a presionar en cada sector bien ordenado. Creo que eso es lo que nos va a consolidar como equipo. Y como jugador, ¿cómo estás viviendo toda la actualidad del fútbol argentino con todas las, bueno, mil cosas que están ocurriendo en el último momento, con lo que fue el cambio de dirigencia, con lo que está ocurriendo con las deudas de los jugadores? Y al punto que recién en off hablamos y parecía que hasta uno no puede asegurar ni siquiera cuándo va a comenzar nuevamente el fútbol. Y esto es una incertidumbre. El torneo está en torneo, no sabemos si va a arrancar o no. Pero nada, nosotros tenemos que mentalizar de que el 2, 3 de septiembre vamos a jugar la primer fecha y nada, pensar solamente en eso. Después esperemos que sea así y que puedan regularizar todos los clubes la deuda que tienen con los jugadores. Así nosotros solamente nos preocupamos por arrancar el torneo. Gurí, la B metro es la categoría más complicada. Pensás por ahí la B nacional, por cómo se estaba disputando, por tener que viajar tanto. Pero, ¿pensás que es la más complicada o hay otras? Me parece más dura la B nacional, particularmente por el tema de los viajes. La verdad que justo estaba hablando con tu colega acá fuera del aire de ese tema. Hay equipos que viajan de punta a punta, de Jujuy a Madre, es una locura. Se hace mucho más duro acá. Acá nos movemos por sectores, nada más. Y creo que para los clubes es mucho más fácil. Así que creo que la nacional B es la categoría más dura. Bueno, con lo que me decís, entonces, si ascienden por ahí, vas a decir, no quiero jugar la B nacional. No, 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 no. ¿Vos me hiciste una pregunta? No, seguro. Yo entendí mal entonces. Nada, se entiende. Por la experiencia que tuve en la categoría, nada más. Y a ver, te consulto sobre lo que viene. Porque viene un torneo duro, un campeonato muy complicado. Pero se están armando refuerzos, se están armando un buen plantel. ¿Vos pensás que falta algo más en el plantel? ¿Pensás que algún jugador más que puede llegar? Se habla de un 9, pero también vos como delantero me imagino una complicación en ese tema. ¿Pensás que falta en algún puesto, algún jugador más? No, no sé, se lo tiene que decir el entrenador. Es el que está día a día y verá si es necesario que llegue uno más. Si tiene que llegar uno más, bienvenido sea. La competencia siempre tiene que ser sana. Es importante que todos estemos bien para que, sobre todo el que no le toca jugar al titular. Es muy importante que esté bien para potenciar al titular. Eso creo que nos va a ir llegando a un nivel más alto a cada uno y poder conseguir resultados. Quería dejar para el final el tema de Almirante y la violencia. Almirante y probablemente los barras. ¿Cómo lo viste el último torneo? No se jugó el partido con Talleres, se le dio por perdido. Pero también hay complicaciones siempre porque parecería que ahora no va a jugar con gente, sino que va a jugar a puertas cerradas o con socios, pero sin el fragato Sarmiento. ¿Vos cómo lo viste de afuera y cómo lo ves ahora de adentro? A ver, me tocó verlo de afuera con el torneo pasado. ¿Qué es lo que pasa con la barra? La verdad no sé bien cómo es el tema. Lo que te puedo decir es que desde mi punto de vista me pareció injusto no haber jugado el partido. No sé de qué punto de vista se tomó esa decisión, un partido que iba a siete minutos. Pero bueno, nada, ya quedó en el pasado. Son decisiones que toma la AFA. Almirante solamente le quedó a Catala nada más. ¿Y qué te movió de Almirante para llegar al club? Por ahí obviamente uno es futbolista, tiene que ir al club donde lo contraten, donde mejor le paguen quizás. Pero ¿qué te movió por ahí? Justamente quizás a quien no le gusta jugar, como vos decías, con ese gran marco que se vive en la fragata Sarmiento. Pero bueno, ¿qué te ha movido además? ¿El proyecto? Sí, sí, la verdad que es un conjunto de cosas. La responsabilidad de pegar el torneo, me gustan los desafíos, como dije recién, el entrenador. La verdad que estaba un paso de ir a los Andes y la dirigencia hizo un esfuerzo enorme para que yo pueda llegar y yo la verdad que lo valoreé mucho. Así que nada, fueron un conjunto de cosas que me hicieron decidir que tenía que estar en Almirante hoy en día. Así que nada, trataré ahora de responderle dentro de la cancha y agradecerle con rendimiento todo el esfuerzo que hicieron para que yo llegue al club. Guri, más allá de que para ser campeón o para ascender hay que ganarle a todos, si uno tiene que mirar el fixture, ¿qué club decís? Prefiero evitarlo y prefiero no enfrentarlo porque sé que es chivo y que nos puede complicar la vida. No, ninguno, ninguno. Como te dije recién, nos vamos a preparar para ganarle a todos. Si queremos ser campeones tenemos que mentalizarnos ya desde ahora que tenemos que salir a ganar todos los partidos, en todas las canchas. Nada, trataremos de hacer eso y creo que estamos armando un grupo como para poder conseguir buenos resultados. Bueno, Guri, te agradecemos que hayas venido. Desde Quilme viniste con un día complicado. Desde Quilme, desde Quilme. Me querés escapar de mi casa. Ah, bueno, eso es un buen proyecto. Ojo igualmente que... No, tengo que volver. La vuelta es larga, pero tratá de llegar medio temprano. Por las dudas, tú no me estás en un lío. ¿A vos no te molesta que estés a Guri, no? No, no, para nada. Soy entrerriano. No, perfecto. Porque al ogro le molesta. Si viene el ogro acá, nunca le digo, oh, Cristian, venga. El parado al arquero de suplentes fue lo primero que me dijo, si me gustaba, que me decían Guri porque él fue y le dijo ogro a Cristian y le paraban al carro. Bueno, pero los arqueros son medio loquitos. Y son especiales. Son especiales. Bueno, no le querés decir loquitos, pero son otros. No son jugadores fútbol o arquero. Ah, bueno, un buen paso. Saludos a Matarías. Otra raza, otra raza. Así que cuando lo tengamos acá le decimos, bueno, sos futbolista. Claro, soy arquero. Bueno, y a Cristian, más Cristian que nunca y flaquito. Más Cristian que nunca. Flaco. Bien, perfecto. Gracias por venir, Guri. Gracias a usted por la invitación. Muy bien, pasaba Diego Elgurí García, delantero, flamante refuerzo del Mirasol. Nos vamos a una pausa. Tras ella vamos a estar hablando con Dani Burone. De remo y de canotaje, pausa. Chau. 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 Chau.